Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del Battlefield 1 He de decir que ya he comenzado a entenderlo Es decir, ya he empezado a jugar, ya había visto ya los gameplays Pero una cosa es ver un gameplay de una persona que sigue y otra cosa es jugarlo Y estoy aprendiendo, estoy aprendiendo Me ha ido bastante bien, he matado poca gente Pero he matado gente Qué triste decirlo, ¿no? Después del primer discurso que hice, he matado gente Y me la he pasado bien y he ayudado, he ayudado bastante He aprendido a montar en caballo, he aprendido a ir en un avión En un tanque, en una moto, en un coche Te puedes montar en todo lo que quieras Y bueno, si quieres jugar conmigo, ya sabes, me buscas, me escribes aquí abajo Y quedamos, ¿por qué no? Pues aquí estamos Vamos a ver qué tal se nos está, señores Vamos a ver qué tal se nos está Vamos a ver un salto Bueno, venga Vamos a desplegar Vamos, señores Desearme suerte Vamos 0-0 Vamos a ver Si podemos ayudar al equipo Que es lo importante Primero Primero Echo Vamos a amar Echo Que es importantísimo Incluso nos van dando puntos Y ayudamos Sube nuestra bandera Perfecto Perfecto Echo Echo está tomado Cuidado Cuidado ¿Quién te ha dado? ¿Qué le ha pasado? Yo no escuché ningún disparo Ahora muerto de... De miedo Hey Aquí empieza Hemos tomado el objetivo Delta Achtung Fein gebaid Ahí está La fiesta Los gráficos están muy bien llevados Como he dicho He visto un gameplay Hay algunos Youtubers Que los sigo Y... Incluso quisiera jugar con ellos Luego les escribiré Lo que pasa es que ahí Hay algunos que están Fuera de España Y con otro horario Bueno, ahí hemos ayudado uno Otro Y herido también ayuda Aunque no me den puntos Pero ayuda Cuidado Munición ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh! Asqueroso Bueno Vamos a tratar de Ayudar un poquito más Tengo 700 puntos Nada despreciable Vamos a aparecer en Delta ¿Qué te parece? Delta Ah Con la F Cargas mayoneta Ah, mire Qué bueno saberlo Ah Con la T Es el gas ¿No? Bueno, bueno No lo sabía ¿Sabe? ¿Me he quemado? Bien, vamos Uh Estás bien Me parece haber visto Disparos desde ahí Me pareció Esta vez No voy a dar a alguien A ver si Se pillo por aquí A ver Sube 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 Se me ha quedado pegado Un lag Increíble Pero bueno Es normal Si juego Estaban aquí Llegué hasta el punto Donde estaban ellos Este mapa está bastante complicado Porque Tiene muchas rocas Pero bueno Es lo divertido Aquí no puedo aparecer ¿No? Ya es mucho pedir Mira aquí están Uy Vamos Dale allí Estamos perdiendo Uy Qué pena Ay Con un cuchillo Me ha matado Asqueroso Me ha matado Con un cuchillo Qué humillante Pero bueno No pasa nada Voy a Echo Y es ahí Me muevo Perdido Voy a ir a Echo ¿Dónde está Echo? Echo 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 Ay Hemos tomado El objetivo Charly Gracias a mi compi Porque yo no pude Porque yo no pude Porque yo no pude Me mató Pero lo he herido Venga Vale ¿Qué me disparó? Hemos perdido el objetivo Delta Delta perdido también Júrame, júrame Vale, gracias Bien, hemos ayudado Míralo, míralo No, no puedo hacer nada Pero bueno, estoy ayudando a mi equipo Qué bueno Con puntitos, pero Ay, Charlie Qué pena con Charlie Echo Hemos tomado el objetivo Bravo Uy, qué bueno Hay un grupo en Bravo, ya Ok, eso lo hemos herido Míralo, este Uy, te habían tirado unas minas, ¿verdad? Una granada Qué pena Qué pena Hemos perdido ya Qué pena Bueno, no pasa nada Este es el juego Y vamos Ahí Jejeje, vamos ahí Vamos ahí Estamos muy parejos La verdad que es un juegazo Me ha gustado mucho Mucho, mucho Pero pensé si comprármelo Porque bueno Es que esté muy barato No está caro Pero Para el juego que es Y lo compré vía Instant Gaming Que sale mucho más barato Yo también le disparé Pero nada No le dije Qué pena Ah, lo mataron Bien Bueno Hemos dicho que tenemos Bravo Voy a aparecer en Bravo Y vamos a Alpha A ver si podemos ayudar así Alpha 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 No, me cuesta leer las letras Ah Al Pacer ¿Qué me cuentas? Se acaba de llegar Uf Una granada Una granada Una granada Bien, dale ahí Estamos perdiendo El objetivo Bravo Bien Bien Vuelve a... Uuuh Me lo he conseguido de frente Cuando estaba saliendo del mapa Qué raro Qué raro Desgraciado Mira, está poniéndome una Uff Vamos a E Echo Y desde ahí Vamos a ayudar al equipo Rápidamente Vale Vamos por aquí Bien Bien Bien, 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 bien ¿Ves? Ayudar al equipo es importante ¿No? Ay, qué pena Pena pero no pasa nada Mira Echo no puedo O sí puedo Dos Uno Y cero Hay un avión Dando vueltas Espero que sea amigo Espero que sea Freund Freundlich Vamos Also Gebir Mira Hemos perdido El objetivo E Bien Uh, déjame matar otro Ay, quise matar otro Bueno, uno, uno ¿Eh? Uno, uno Con ese Bueno, me han matado menos veces Eso es verdad También Me estoy exponiendo menos ¿Un avión o algo? Bueno, nada Seguimos de asalto Seguimos de asalto ¿Asalto es ese? No No recuerdo Sí, creo que es asalto A ver si puedo pillar Por aquí A ver si puedo pillar Por aquí Por aquí Uy De allí Disparo Qué pena No tengo granadas Hemos tomado El objetivo E Le di en la cabeza Pero no murió Y digo que le di en la cabeza Porque es lo único que se le ve La cabeza Cinco ayudas ¿Está ayudando? ¡Uff! ¡Uff! Ah, bueno Perdón, 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 perdón Perdón, perdón ¡Bien! Espera Tengo cinco ya Coger aquí De la nada Ok, vamos Está bien el choque de Sombra-Sol ¿Eh? Sí Me faltó ahí Me faltó ahí A ver Ok ¡Uff! Qué pena Qué pena Porque le iba a dar Tras, tras Tiramos por ahí Qué pena Bueno, lo mataron Creo Bueno Estamos ayudando Bastante bien Al equipo No estamos tan mal ¿Verdad? Estamos ahí peleando Estamos ya Perdiendo Por poco Se puede remontar Dez puntitos Se puede remontar ¿No? Mira, a ver Ya faltan cinco Vamos a tirar Una por ahí ¿Qué ha pasado? ¿Me he quemado? ¿Qué se ganó? ¿Qué se ganó? bien, 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 bien mira, mira en este estaba buscando la F y no la conseguía para me falta jugar más para darle el bayonazo pero no pude una F haces una investida bueno señores, deseame suerte me voy a buscar por aquí están atentos juegan más que yo yo estoy aprendiendo, pero prometo subir rápido de nivel para ver que podemos hacer omitir, venga siempre se me olvida lo de darle a omitir vamos, ahí, ahí, ahora si llevamos 30 puntos de diferencia, perdiendo va a estar difícil ahora si que va a estar difícil yo soy fácil bueno, hay otros que llevan 17 muertes pero claro 14 a favor bueno, bueno, bueno vamos a ponernos de médico a ver que tal se nos da como desplego yo el material de médicos así que no lo sé hemos perdido el objetivo bravo oh, aquí dentro hay alguien ah, míralos hemos tomado el objetivo alfa bueno, pues nos iremos a alfa lo que vamos a hacer quiero irme como médico a ver como como curo a la gente vamos perdiendo por 30 todavía a ver, este es curar ah, vale, vale, vale voy a programar luego las teclas bueno, vamos recuperando estamos perdiendo objetivos pero vamos hey, ya vamos ganando ¿ves? algo está pasando estamos cambiando de será porque ya yo no estoy del otro lado y yo era súper fácil toma para que te cuides de nada, de nada mite, mite vamos va a caer ahí los frames lo vamos a curar lo iba a curar lo iba a curar no me dejaron quiero aprender a curar no he curado todavía la primera vez vamos ganando esta vez vamos ganando y vamos perdiendo por 30 puntos de verdad que yo lo veía difícil quiero curar vamos a ver que tal se nos da espera vamos a Bravo Bravo hey, hey, hey estamos perdiendo el objetivo alfa uy, ¿cómo se cura? eres malo yo no puedo vale, vale, vale no sé dónde estoy yendo hacia alfa ok vale, venga corre mira a ver este soy muy fácil todavía hey, vamos ganando ahora por casi 30 puntos sí, 30 puntos venga vamos a vamos a remontar bastante vamos a alfa podremos ir alfa claro, me quedo ahí son 4 eran 2 al inicio ya en puntos voy bastante mal pero vamos ganando que es lo importante estoy ayudando al equipo bueno a ver estamos perdiendo a Bravo estamos ganando a Charlie ayúda hemos perdido el objetivo Bravo vamos a ver ah, me quedo a mi compi aquí, 1ª helfe ah, me quedo a mi compi no 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 pude curarlo no pude curarlo pero vamos ganando por 70 puntos ya y de ello y de ello no se ha ido ninguno vamos 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 a ver no pude es Qué difícil, ¿no? Con esta arma, tendré que cambiar de arma. Esta arma no está muy bien. Y vamos ganando, señores. Vamos a ganar esta partida, parece ser. Vamos bastante, bastante lejos. 60 puntos. Vamos a darle con ataque de asalto. Bueno, he herido a alguien ahí. 35 puntos para ganar. 30 puntos para ganar, casi. 30 puntos ahora sí, para ganar. Y esto se está acabando. Mira todos los que están muertos aquí. Madre de Dios. Estamos perdiendo el objetivo Chaco. Uff. Bueno, he herido a alguno, pero no. Está muy... 10 puntos para ganar. Hemos perdido el objetivo Delta. Vale, ya ganamos, eso es lo importante. Vamos a Beta. A Beta, bravo. Bien, victoria. Señores. Mi primera victoria es de cero. Bueno, a ver qué nos dan. Y espero que te haya gustado el gameplay. Ha sido una de mis primeras partidas que juego en multiplayer. Dale like si te ha gustado. Coméntalo. Si estás jugándolo y quieres jugar conmigo, pues basta con que lo escribas aquí. Tengo el horario español, por si te interesa saberlo. Y compártelo para que otras personas puedan disfrutar lo que tú has disfrutado. Vamos a ver qué tal nos dan cosas. Mira, moneditas, 25. Ah, no tengo ningún Battle Pack. No me han dado Battle Pack. Me han engañado. Me han engañado, pero puedo abrir este. ¿No? No. Vale, nada, gente. Pensaba que había algún Battle Pack. Pues no, no, no hay. Dale like si te ha gustado. Coméntalo y compártelo. Hasta la próxima. Espero que lo hayas disfrutado como lo he disfrutado yo. Y espero que el contenido de mi canal sea de tu agrado. Suscríbete si no estás. Y chao, gente. Chao.